La salida del fondo, larga, larga y mal, el balón le va a quedar a Güero. Toma las alas, Saavedra, Tincan Saavedra, Iriate la perdió, cuidado, la aguanta el pato, gol, 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 del papá, la perdió, Iriate, media vuelta ahí adentro de surro del pato Salas, lo gana el papá con el gol del pato por 1 a 0. Y tenía que ser el goleador del ex, del ex no, el goleador del torneo pasado termina apareciendo, el pato Salas con una media vuelta, error en salida, estaba bien parado la academia, error en salida, la quisieron pisar en una zona donde no se tiene que pisar la pelota y en una media vuelta fantástica y muy rápida además, rápidos reflejos el pato, para sacar el remate cruzado, la ve pasar a Güero, por algo fue el goleador y el mejor jugador del torneo de apertura. Llegó el primer gol del torneo, el gol dorado, ven, Sergio Moreno. Así es la celebración del cuadro rojo y por supuesto la molestia de Pedro Sanguinetti por el lado de la academia que le decía a sus jugadores hay que...